qué es lo que está pasando contigo está pasando conmigo que yo el lunes le empecé motor a un muchacho renombrado aria y allá el masculino y salió a comprar una cena el lunes a las 7 de la noche todavía no aparece entonces la gente me dijeron que me dijeron qué tipo de motores de un baja negro negro entonces te dijo que iba a comprar una cena y tú no conocías bien ese muchacho si hay trabaja en el lavadero y todo la llamada desde ese entonces nadie lo ha visto nadie lo ha visto el llamado que tú le haces ya yo puse la creyente en marco primero porque hoy fue que me la citaron que si ahí tenemos todo y que por favor no lo de por la vida más pacífica porque sabe que yo fue un favor que le hice que yo nunca me llegué a hacer nada